Buenos días a todos y muchas gracias por la asistencia. Este acto organizado por la Cátedra ITES, que nos acompaña, nos la presentaré, y la Cátedra ITES con la finalidad que tiene, sobre todo, de potenciar la colaboración entre nuestros alumnos y manifestar la necesidad de técnicos titulados que tiene la industria de técnico. Esta es una más de las actividades que estamos realizando y, en este caso, destinada a premiar los mejores trabajos y la de edad realizados, en este caso, durante el curso anterior, y vamos a presentar la nueva convocatoria para la presente curso, para motivar a los alumnos a que se unan a pensar en esa intención, esa necesidad que ve el sector textil, para motivar a los titulados a pensar en desarrollar actividades relacionadas a introducirse en las empresas que estén. Entonces, sin más, os presento, por un lado, a Kiko Sampere, a Neufordán, y a nuestro director de alumnado, que van a dar la entrega, primero que nada, del premio de la convocatoria anterior, en este caso. Neuf tiene la palabra. Bueno, buenos días a todos. Gracias por asistir a este acto. Nosotros queríamos un poco definir la comisión de selección para dar el premio al TCG en el año 2016-2017. Esta comisión está compuesta por personal de la Universidad del Campo Uruguay de Alcoy y de la ITEX. Estaba formado por Pablo Díaz, director de la cátedra de la ITEX, Vicente Cármela Sánchez, director de investigación de más de la ITEX, María Fernanda López, como directora del TCG, María Blanes Compañ como co-tutora del TCG por parte de la ITEX y Juan Antonio Martínez, director académico de la titulación. Tras el acta de reunión de la comisión, se procede a la valoración y evaluación del trabajo presentado, otorgándole como premio a Cristina Muriano Miró por su TCG sobre fabricación y optimización de una área de nanofibras biodegradables con fármaco para recubrimiento de esténs. Este trabajo tuvo una puntuación ante el Tribunal de Nueve Puntos y debido a las bases, según el acuerdo acordado en las bases del TCG, procedemos a dar el premio a Cristina Muriano. Gracias. 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 Gracias.